El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, aseguró que ya tiene claro quién encabezará la comisión de empalme con el gobierno de Juan Manuel Santos en caso de ganar la presidencia de la República, se trata de él. El exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien también hizo parte de la administración de Álvaro Uribe Vélez, yo espero que ese equipo lo lidere el Dr. Alberto Carrasquilla, quien ha sido el director programático de nuestra campaña. El resto del equipo lo iremos anunciando oportunamente, pero el Dr. Carrasquilla liderará ese proceso en caso de que los colombianos me elijan presidente, añadió. Adtois Advertisini in Red Invented by Tiz según Duque, su equipo será muy técnico y riguroso en la recopilación de la información, que es fundamental a la hora de designar a los ministros del gabinete. El equipo de empalme lo liderará una persona que no sólo es un gran economista, sino también un gran humanista y conocedor del estado, de los ministerios, del presupuesto y de las políticas públicas del país. Y conocer los vínculos del lavado de activos, añadió, fuente RCN Radio Temas Alberto Carrasquilla Iván Duque Elecciones Presidenciales 2018.